Lo que está justamente relacionado a eso de la pregunta del colega es que el gobierno hace un esfuerzo por bajar impuestos y que el gobierno departamental de Montevideo lo sube. Y no es verdad, porque en cuanto asumió el gobierno lo primero que hizo fue subirle los impuestos parejo a todo el mundo, porque perdimos dos puntos de IVA. Sin embargo asumiste y una de las primeras cosas que hiciste fue aumentar la recaudación vía IVA con el uso de tarjetas. Antes cuando uno pagaba con medios electrónicos tenía una bonificación de dos puntos de IVA que perdimos. Entonces no es verdad lo que están diciendo, que si se preocupa tanto por eso, bueno, que se preocupe de la carestía, que se preocupe de la gente en situación de calle. Que cada vez vemos más. Yo quisiera invitarlos a recorrer la calle Río Branco. Se contabilizaron 2.553 personas en situación de calle, de las cuales 885 se encontraban a la intemperie y 1.668 en refugios del Mides, 25% más que en 2019, cuando en total eran 2.043. Hay una persona en situación de calle cada dos metros, cada dos metros. Entonces no nos dejemos distraer ni subestimemos la inteligencia de la gente, por favor. ¡Gracias!